Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis, chavales? Hola, soy Carmen1994, ¿vale chicos? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a hacer otro vídeo de evento para Pokémon Scarlet y Pokémon Púrpura, ¿de acuerdo? Bueno, en mi caso estoy utilizando la versión de Púrpura, ¿vale? Para ello tenemos que darle la opción de... Regalo Misterioso, ¿de acuerdo? Primero Poké Portal, después Regalo Misterioso Recibir mediante código contraseña, ¿de acuerdo? Muy bien Y ahora a continuación os enseñaré el código que debéis de poner para recibir los objetos, ¿vale? Y es Tomatos Tomatos Liz Creo que era Ahí está, ingredientes para bocadillos, ¿vale? Para bocadillos especiales Creo que era, sí Y aquí estamos recibiendo ahora mismo ¿De acuerdo? Es decir que los objetos pueden ser aleatorios para cada usuario, ¿vale? Alguien puede tocar una cosa, vosotros puede tocar otra, ¿vale? Y yo he recibido esto Ha recibido salsa picante 5 Jalapeño 5 Curry en polvo 5 Y wasabi 5 Y rábano picante 5, ¿vale? Ay, no No quería ser Quería hacer foto, tío Así que eso No tiene nada más, ¿vale? No hay ningún Pokémon ni nada Por el estilo Solamente es un código Es un código para canjear Para canjearlo por Para ingredientes para los bocadillos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver dónde está No, 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 no Me he equivocado No, no, no Bolsa Aquí está Salsa picante 5 Jalapeño 5 Rábano picante 5 Curry en polvo 5 Wasabi 5, ¿vale? Y ya está ¿De acuerdo? Con ese código podéis conseguir desde hoy 12 de diciembre Hasta el próximo 18 de diciembre 2022 Estos ingredientes para Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura, ¿de acuerdo? Que a mí me ha tocado estos ingredientes Por ejemplo A ustedes pueden tocar diferente, ¿vale? Depende del usuario Pero es el mismo código, ¿vale? Puedes tocar tanto unos ingredientes como otros Así que nada, chicos Espero muchísimo que os haya gustado Un saludo grande y fuerte a todos Y nos vemos en el próximo vídeo que haga, chicos Adiós, chavales Hasta la próxima ¡Nos vemos!